La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente